Bueno pues soy Frankie López y aquí andamos grabando un video. A ver, vamos a hablar aquí con Luis. A ver Luis, ¿qué estamos grabando hoy? Comercial General Gorostieta. Ande. Agosto primero de 2022. ¿Y dónde estamos? Estamos en Hacienda General Gorostieta, Arandas, Jalisco. ¿Qué? Pero es acerquita, bueno, ¿Santiaguito o Arandas? Santiago, delegación de Santiago. Wow, pero miren nomás, les voy a enseñar, bueno, dos cosas aquí con Luis que nos va a enseñar. Enséñanos un poquito del tequila, pues miren, ya probadito. Pero miren las vistas, preciosos por acá, una vista espectacular para todos ustedes. Y pues cuando tengan chancita para que le echen con el tequilita, que no se lo puedan perder, ¿verdad Luis? Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!